Y por supuesto todos los venezolanos somos solidarios con el mundo González Urrutia, un hombre de bien, un hombre honorable que no ha cometido ninguna falta, mucho menos un delito y por lo tanto está siendo víctima de una persecución por el único delito de haberle ganado a Nicolás Maduro las elecciones. De criminalización que desarrolló el gobierno que puso en total indifensión al señor Edmundo González Urrutia y obviamente él tomó la decisión para preservar su integridad física, su integridad moral de no someterse a un ministerio público que lamentablemente ha derivado en una instancia para maltratar, para violar la dignidad de los seres humanos porque empiezan a crear falsos positivos, es decir, a crear situaciones que no son delito. Eso, repito, opinar el delito, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho a participar en organizaciones políticas, el derecho a ser candidato, el derecho a tener copia de las actas, el derecho a reclamar que se cumplan los procedimientos establecidos en la ley como las auditorías para que se muestren los resultados de manera clara no constituye ningún delito. Eso no se puede llamar conspiración, a eso no se le puede llamar usurpación de funciones, a eso no se le puede llamar terrorismo. Y estamos frente a un gobierno que está imputándole todos estos hechos punibles, no solo en el mundo González, a más de 2.000 venezolanos.